¿Qué es la gestión urbana? 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 entre desarrollar la economía de la construcción y la disciplina de quien construye, de quien solicita el permiso y también de quien lo da. Porque el que lo da tiene que tener, y en este caso me refiero al ayuntamiento, al área de planeamiento y de obras, que después que se dé el permiso, lo primordial es que se cumpla lo que ustedes aprobaron y no que se haga lo que quiere el propietario del terreno y el que está invirtiendo los cuartos y el ingeniero. Porque no hay honestidad en el ejercicio. Se aprovechan hasta de la acera, se aprovechan de la pared comunera de un vecino, le construyen arriba cuando se dice que en la ley, en el Código Civil Dominicano, que 30 centímetros hacia ambos lados tiene que retirarse, tiene que retirarse las construcciones en ambos extremos. Que la pared medianera está arreglada, está dirigida con un concepto de separación y de delimitación. Por eso se llama deslinde cuando se hace el proceso de individualizar el terreno, porque lo que se deslinda no es lo que usted tiene invertido, es el terreno. Y se define. Ahora, usted como propietario del terreno tiene la obligación en su derecho de propiedad de respetar la línea divisoria o la pared medianera. No es que usted se aproveche sin dejar un callejón o sin dejar ningún espacio y construya en la pared que le corresponde neutralidad a ambos extremos. Por eso han matado gente, por eso se han matado gente. Recuerden el caso de una pared medianera de la urbanización en Jaya. Dos personas prestantes, uno y otro, solamente porque se molestaron debiendo llevar en orden de que la pared medianera no le pertenece a ninguno, sino a los dos. Y que deben de tener una separación de 30 centímetros desde el cimiento de esa pared hacia el área de construcción. No que usted construya ra con ra y encima. Si el ayuntamiento no pone costo a esto, seguiremos siendo una ravalización de ciudad. ¿Qué aspiro con esto? Voy a hacer el reconocimiento. Y todo el que me está escuchando en este momento conoce la intersección de la calle 27 de febrero con esquina Salomé Ureña. Que de antaño había una casa de madera al lado de la emisora Ibi Radio y lo primero que pensé y le dije al propietario devuélvale la acera a la ciudad que antes no se le computó. Ustedes recuerdan que pasar por esa calle era uno a Chepa y casi tirado a la calle, ¿verdad? En la esquina que hoy es de Argeni Beauty Supply, parte del parqueo. Miren esto. Hay que ver cómo se recuperó y lo distinto que se ve ya esta esquina con una acera de un metro como corresponde. Es decir, que el Argeni Beauty Supply está construyendo responsablemente y ha devuelto la acera que se le había quitado esa casa de antaño. Lo mismo pasó en la calle Riva con 27. Yo era regidor. ¿Cuándo eso? ¿Pero ahí en la Riva hay una casa que está encima de la calle? ¿Todas esas casas? ¿No se puede tumbar? Claro que sí, que tiene todo el... Cuando haya un ayuntamiento responsable, puede someterlo. Dios mío. Y puede ser, incluyendo que Danel, que es el que está ahora en planeamiento urbano y todo esto le va a él. Lo estoy haciendo responsablemente a Danel. Me dijo que en esta administración se están ocupando y preocupando por la revisión y que se están cumpliendo los parámetros de construcción. La supervisión posterior al permiso, cuando se está en pleno desarrollo de la obra, tienen que mandar cuando se estén fijando los puntos para las columnas y ver la distancia y la acera. Y la acera. Ese es un punto que voy a continuar dándole seguimiento a la ciudad para que sea viable. No es posible que tengamos una ciudad con tantos obstáculos. Y donde quiera, usted puede preguntarse. ¿Podrá un impedido caminar libremente en una silla de ruedas de un punto a otro en una misma acera? No, porque le hemos quitado a la ciudad la oportunidad de ser caminable. Señores, reflexionemos, ingeniero. No es una crítica destructiva, es una crítica constructiva en el ejercicio de sus funciones. La deontología de la ingeniería debe versar sobre el comportamiento y el uso de su conocimiento, protegiendo la propiedad privada, pero sobre todo cumpliendo con la constitución y las normas. Si usted se aprovecha con que le dieron el permiso y cuando usted tiene el desarrollo, hace lo que le venga en gana, usted no está cumpliendo. Gracias, Francis.